Vas o no vas con boletazos, 5 millones de pesos en juego, libres de impuestos. La semana pasada, Verónica del Distrito Federal tenía la convicción de que en su portafolio se estaría los 5 millones de pesos. Rechazó 9 ofertas dejando ir 280 mil pesos y al final solo se llevó 50 pesos. ¿Qué sucederá este sábado? Vívelo con Zandarte, 9 de la noche.